Es un placer estar en esta noche compartiendo con ustedes el aniversario 18º de Misericordia y Verdad y compartir la Palabra de Dios con ustedes. Dice la Biblia en Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios dice a imagen y semejanza se refiere espiritualmente porque sabemos que Dios lo tiene en un cuerpo. Sin embargo nos dio un cuerpo físico, un cuerpo humano que es una maravilla de la creación. Aún es un cuerpo, aunque no es un cuerpo definitivo para la gloria de Dios, para el reino de los cielos, nos hizo con una perfección tal y como Él es. Tan maravilloso que a través de Él podemos dar vida. No es exclusivo de la mujer dar vida porque para que haya una gestación debe haber un esperma y un óvulo. Y haciendo una analogía de Misericordia y Verdad, Miguel, mi pastor Miguel Olague y mi pastora Lili Méndez, han procreado muchos hijos espirituales. Hijos espirituales que los han llevado al conocimiento y a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Efesios 2.5 que antes de llegar a Cristo estábamos muertos. Entonces ellos nos dan vida, nos hacen nuevas criaturas donde no hay condenación, donde somos salvos. Porque en Juan 10.10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús ha venido para darnos vida y vive en abundancia. Y cuando dice la Biblia en abundancia se refleja todo. En la tercera carta de Juan 3.2 dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Y retomando el tema del cuerpo, los que hemos recibido a Jesús, pertenecemos al cuerpo de Cristo. En Efesios 1.26 al 27 dice, que sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aunque hoy no todos los hijos espirituales de Lili y Miguel están congregados en misericordia, ¿verdad? Si ellos siguen aceptando y teniendo a Jesús en su corazón y respetándolo como Señor y Salvador, pertenecen a este cuerpo. Misericordia y gracia también pertenece al cuerpo de Cristo. Vida plena también pertenece al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo y doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, Miguel y Lili, y también por sus pastores, Alfonso y Maricú. Y a todos los que de alguna manera hicieron que fuéramos partícipes de la iglesia, en especial a la familia, a la familia Domínguez, que era el grupo de alabanza, que lastimosamente cuando ya no está el señor Domínguez, como muchos saben, Manuel Domínguez, pero que fue parte fundamental para que nosotros, para que yo y mi familia llegáramos a los pies de Cristo. Los Martínez, y hoy en día, los que somos parte de esta familia, los que pertenecemos ahorita a la congregación, los que nos congregamos, los Moras, los Jiménez, y los que se vayan agregando. Y aquí, Josecito. En Primera de Corintios, 12.12, dice que porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, es una identidad santa, que debe de ser respetada, y tratada con honra. Por lo cual, estamos al servicio, como dice en Corintios 12, del 4 al 11, subraya la importancia de poner nuestros talentos y nuestros dones al servicio de la iglesia, y más allá de afuera de la iglesia, sino que nuestros dones y nuestros talentos salgan, salgan para poder impactar a la gente que está afuera, y poder sumar a la gente para venir a pertenecer a este cuerpo de Cristo. Además, no sé, además, tenemos que invitarlos a aceptar a Jesús para que se sumen, para dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así como hubo gente que oró por mí y estuvo persistente conmigo para que llegue a los pies de Cristo, así tenemos que hacer nosotros, porque la Biblia dice que debemos de rogar, de rogarle de parte de Dios para que la gente se convierta. También estamos llamados a promover la verdad y la unidad en Versos 4.22, por lo cual, desechando la mentira, hablando la verdad, cada uno es tu prójimo, porque somos miembros unos de otros. Y para terminar, los invito a hacer un verdadero reflejo de Jesús allá afuera para que se extienda el reino de Jesús aquí en la Tierra. El reino de Dios, perdón, aquí en la Tierra. Buenas noches. Buenas noches. Carlos también llegó con nosotros desde la célula, la verdad, ya hasta la célula de la casa de Pepe. Ya tiene con nosotros también un buen rato. A Carlos y a Manuel ya los surgimos hace dos años como pastores. que tienen ahí el ministerio y el compromiso de parte de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Apóstol Alfonso Ruiz, señores pastores, señores y señores, damas, niños y demás, ¿verdad? Casi nadie de ustedes, bueno, algunas personas que me conocen, este, casi la mitad, ¿verdad? Los que no me conocen, no se pierden en gran cosa, ¿eh? Hace casi 18 años, como dice la fecha, inicié yo el estudio público formal. Aunque antes ya tenía alguna experiencia, el señor me llamó a sentir esa curiosidad por las escrituras. Desde la iglesia católica de la cual la mayoría venimos, ahí ya sentía yo curiosidad. Y me fijaba en las lecturas, sobre todo en el Evangelio también. Debo reconocer que no hubo un parado, me dijeron que era media hora o una hora, ¿verdad? No, no, yo lo sé. Como les decía, en el año 2000, en una colonia residencial campestre en Los Robles, allá en el último estaban unos algunos animalitos como el pesebre de nuestro señor Jesucristo. Ahí iniciamos, ahí iniciamos en esos corales, se adaptó en un principio, no sé a dónde fueron los animales. se hicieron birria, ¿verdad? Bueno, fueron ocupados por unas personas más racionales, ¿verdad? Con el tiempo esta iglesia se instaló de una mejor manera, se amplió también en virtud de la cantidad de gente que quería formar parte de esta congregación. pasó el tiempo, algunos lo utilizamos en esa iglesia y algunos salimos, muchas personas salimos de ella, ¿verdad? No es mi caso, por supuesto, pero muchas personas llegaron, estuvieron un tiempo y se fueron. De algunos no hemos sabido en dónde se encuentren, espero que bien, espero que hayan seguido ese camino que recién iniciamos en esos años, espero que hayan sido bendecidos, que hayan sido prosperados y por qué no, que hayan formado otra iglesia. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, que vayamos a todas las naciones, hagamos discípulos y los bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia, verdad, verdad, misericordia. Dice que misericordia es sentir compasión por el dolor ajeno. De la verdad dice la palabra de Dios que la conoceremos. Invariablemente, como ni una coma ni un punto dejará de cumplirse, así que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, verdad. Y la misericordia, ¿usted la conoce? Sentir el dolor ajeno como fue. Es algo que a mí siempre se ha dado de manera natural. yo no sé si usted también sienta este sentimiento, si sienta esta necesidad, si se sienta con esta compasión por los seres humanos que tienen algún dolor, alguna enfermedad y que el Señor ha dicho que debemos de socorrerlos, que debemos de auxiliarlos, pero es que no esté en la palabra de Dios, no esté en el sendero, no esté en el camino. La palabra de Dios no dice que sea tu emisión. La misericordia se debe dar de manera natural y créame, allá afuera hay muchas personas que necesitan esa misericordia suya. Usted ha sido bendecido, usted ha sido preparado, usted ha sido elegido elegido por su Señor para que lleve el Evangelio a toda criatura, pero también que lleve esa ayuda, esa compasión, esa misericordia, ese amor que el Señor nos da de manera incondicional. debemos compartirlo también. Y así como la Iglesia Misericordia y Verdad ha crecido y ha decrecido, no crean que en los 18 años han sido de bonanza. en la sede de Guadalajara calle 60 hemos tenido muchas problemáticas y seguimos teniéndolas pero hemos sido constantes, hemos sido persistentes, hemos sido insistentes y ahí seguimos y vamos a seguir y vamos a crecer y vamos a ser bendecidos en esa Iglesia. ¿Cuál es el fin? Yo no quiero pensar que en 18, en 36, en 72 años no tengamos la fortuna, no tengamos la bendición para ser como una Iglesia mayor, una Iglesia grande. el pastor Miguel Olague puede ser como Joseph Prince, como Kenneth Copeland o por qué no como David Bishop. El límite está aquí, ¿verdad? El Señor no te pone límites, el Señor te da el camino que es hambre, ¿verdad? No fácil, no libre de obstáculos pero el límite no existe, ¿verdad? Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, Padre Celestial te agradezco por haber encontrado este sendero, este camino que sea hasta el último de mis días. Con el último delito bendeciré tu santo nombre. Con la última de mis fuerzas las pondré a tus pies para llevar la misericordia y por qué no la verdad a todos esos seres que van a sin rumbo porque ellos son los que necesitan estas dos virtudes, misericordia y verdad. Amén. Amén. ¿No va a decir unas palabras pastor? Díganle que llevo un mes comprenado con usted. ¿Cuánto? Un mes. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Bueno, es que para asegurarme que me escuchen fuerte y claro pues. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Felices? ¿Contentos? Bendecidos. ¿Cosperados? Yo escucho la palabra prosperados y la verdad es que me acuerdo mucho de la posa pero gloria a Dios. Bueno, primero primero que nada ahí está ahí ¿sá? Sí. Sí. Primeramente pues quiero este agradecer primero adiós 1, 2, 3, 4 Así como estaba cerrado ¿estaba bien? Sí. Es que no me oigo ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ahí. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno. Vamos de nuevo entonces primeramente quiero agradecer a Dios pues por este momento por esta fecha por este celebramiento por la salud por la vida que tenemos de poder estar aquí disfrutando de este momento y es una pequeña declaración ahí en tu lugar nada más dile a Dios gracias Dios porque me tienes con vida y me tienes en este momento aquí gracias Dios desde luego por agradecimiento por el tiempo que me que me pudieron aquí otorgar mi pastor que es uno de los recursos más importantes a final de cuentas el tiempo hay que aprovecharlo bien son 10 minutitos que hay que exprimirlo muy bien este gracias a todos los que pudieron asistir que finalmente pues son los que hacemos el cuerpo de Cristo hacemos la iglesia la iglesia de Cristo quiero extender este agradecimiento por supuesto hay una felicitación también para mis pastores Miguel Olaga Telles y la pastora mi pastora Liliana Méndez por todo lo que han trabajado por todo lo que han hecho en estos 18 años por todo lo que han dispuesto para nosotros para Dios y como dice leo la cita de Filipenses 1.6 estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y con la continuar hasta completarla en el día que Jesucristo regrese es gratificante yo doy muchas gracias por la paciencia que nos han tenido porque han estado dando fruto de ese Espíritu Santo y lo pueden derramar ahí en la iglesia quiero hacer este invitarlos a hacer otra declaración desde su lugar extienda su mano y diga yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús a Miguel Olaga Telles y la pastora Liliana Méndez amén finalmente pues todos los que estamos aquí formamos la iglesia y ese cuerpo de Cristo y pues te preguntas ¿por qué la iglesia? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? quiero hacer un paréntesis ponerlos en contexto tantito recibimos un un curso ahí en en el trabajo donde elaboro de los siete hábitos de las de las personas altamente efectivas que bueno los recomiendo y es muy bueno este ¿sí? ¿sí? ¿ahí? ¡ah! ¡pastor! ¿qué tal? ahora sí ¡qué bueno! ese curso que tomamos ahí la verdad es que lo recomiendo mucho es muy bueno te capacita te te renueva y no me dejará mentir mi hermana que también lo tomó pero trae una serie de ese curso trae una serie de promesas trae una serie de leyes espirituales que el expositor o el ponente sin darse cuenta las está plasmando es un curso muy famoso de un doctor Coby pero que plasma una una gran parte de la Biblia ¿a dónde voy con esto? dentro de ese curso decía el expositor que mínimo tú tienes un propósito en la vida mínimo y ese propósito decía ahí es que era servir y cuando yo estaba aquí redactando pues las palabras el agradecimiento y este pequeño mensaje de 10 minutos se me venía a la mente tú aquí seguro tienes un mínimo un propósito y esta pregunta pues es es algo directa ¿para qué sirves tú en la iglesia? un autoanálisis encuentra en qué puede servir en la iglesia donde vas digo todos vamos a la iglesia ¿verdad? a la congregación ¿sí? ¿sí? encuentra en qué complementas apoya tu iglesia jugamos una infinidad de roles y en ellos pues mínimo tenemos que servir en algo en cada rol encuentra en qué puedes aplicar esos dones esos talentos en cada rol que juegas nos toca jugar un rol en la iglesia hay personas que a lo mejor ni siquiera encuentran el rol que juegan nada más vamos por por congregarnos porque sí la palabra dice que no dejes de congregarte pero aparte de decir por qué iglesia mejor cambia esa frase de por qué a para qué para qué te congregas Colosenses 1.18 Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo Él dio Él dio comienzo a toda a todo y fue el primero en resucitar de la muerte entonces Él es el más importante en todo sentido en todo sentido y ahorita lo vamos a enfocar nada más al cuerpo de Cristo al cuerpo de Cristo perdón es la cabeza de la iglesia entonces yo aquí nada más saco una conclusión entonces si Cristo es la cabeza de la iglesia y tú y yo formamos ese cuerpo de Cristo y mencionábamos antes que tenemos un propósito que era servir la pregunta es entonces ¿en qué le sirves a Cristo? o le está sirviendo al enemigo hay de dos nada más no hay tibios dejo esa pregunta abierta y ese autoanálisis quisiera extender un poquito más pero por tiempo este lo recortamos quiero agradecer a todos los que están aquí que extiendan este propósito que tienen porque no nada más es servirlo y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí en el nombre poderoso de Jesús amén buenas noches gracias a Dios por los pastores Alfonso y Maripú que es la base de esta iglesia y después a los pastores Lili y Miguel y a los nuevos que han nacido en sí empezamos muy hace casi 20 años pero ahí en los robes hace 18 y empezamos medio precariamente y ha habido miles de personas que han ido a recibir su milagro lo han recibido y como los 10 leprosos bueno aquí está peor porque los 10 leprosos se regresó el 10% y aquí eran miles y creo que nada más hay de los 3 originales ¿no? ¿de los originales? 2 3 ¿y luego yo qué? 3 de los originales de tecistar nada más que damos pero yo siento que el año pasado ya empezó lo de las vacas gordas no lo hemos visto reflejado porque hay que hacer ciertos cambios en nuestras conductas espirituales pero este año se va a reflejar ya físicamente para todo lo que estaban esperando el tsunami de bendiciones ya llegó va a haber dinero como no tiene una idea como da el dinero Dios con protección con tiempo de vida con salud y con el gozo en el corazón y aparte nos va a poner gratitud para usarlo como Él quiere va a haber mucho dinero salud y protección y se va a llenar la iglesia no van a caber las personas de la nueva iglesia que ya estamos trabajando en ello entonces Dios quiere sobre todo dentro de los propósitos les voy a transmitir un propósito que yo sentí que es muy bueno que lo hagamos en las cartas de Samuel de Reyes en la de Reyes dice en el capítulo 18 que Elías estaba peleando solo contra 800 profetas del demonio profetas y Cicelotes del demonio y Él estaba solo en ese entonces humanamente hablando y Él habló con Dios y Dios le dijo que tenía que limpiar su altar estaba destruido el altar lo tuvo que reedificar y lo tuvo que limpiar y tuvo que hacer un sacrificio cuando pasaron esas cosas el altar fue restaurado y todo el pueblo volvió a elevarse la historia que ya lo sabemos volvió a elevar los dios en poder en dinero en sabiduría el pueblo y de reedro el número uno después de que hicieron eso y obviamente a las 3, 4 generaciones empezaron a olvidar a Dios desechando de sus vidas y volvió a la caída como diario lo vemos historia sin fin entonces Dios quiere que nos propongamos que limpiemos el altar porque cuando tengamos limpio nuestro altar vamos a poder ofrecer más sacrificios agradables para Dios que es de alabanza ya no le interesa del novio que mató Elías y además vamos a recibir vamos a percibir más bendiciones de las que ya nos dio todo porque ya nos entregó todas las bendiciones pero no las recibimos porque el altar que es el corazón que está en tu alma lo tenemos lleno de basura de malos pensamientos malos sentimientos y opresiones demoníacas de deseos negativos de pecados de omisión de la falsa comodidad del mundo muchas cosas más y mientras no lo limpiemos Dios es fiel a cumplir su palabra Dios nos arraja Él ya te dio todas las bendiciones que Héctor nos diga que son todas pero no las recibimos porque tenemos ese tapón de basura y los sacrificios que le damos a Dios que son pocos y de mala gana por cierto porque son muy mal agradecidos no llegan como Él quiere por lo mismo entonces Dios quiere que uno de los principales y no el principal propósito de este año que te pongas a limpiar tu altar el miércoles con más detalle lo vamos a tratar para que transmitan este mensaje limpien su corazón Dios los bendiga y prepárense para el tsunami los que no sepan que sea con el dinero estudien sus órdenes no van a tener problemas con eso que Dios los bendiga si es el micrófono no es el mono buenas noches como el pastor no me presenta yo me presento a los que no me conocen mi nombre es tampoco a mi hermano tampoco lo presento mi nombre es José Manuel Contreras Hernández es adjetivo no es mi apellido asintieron con la cabeza ahí al fondo y creo que tienen razón a los que me conocen aquí si yo les preguntara otro adjetivo aparte de Contreras con el cual me pudieran identificar cual sería apóstol ayúdeme animoso alguien más que me pueda ayudar no va a estar a poco te escuché José muchos dicen muchos dicen que son muy preguntón apasionado 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 también hay un grupo hay un ministerio que se llama sembradores sembradores no voy a hablar de ellos pero quiero hacer la solución ahorita algo ellos se basan en una cita para los que a los conocen ellos se basan en una cita donde dicen que Jesús fue y abrazó a los niños y de ahí ellos sacan un mensaje y dicen que que se basan en eso para decir que el abrazo es un restaurador y traen una muy buena dinámica yo leo ahí en en el evangelio de Lucas el capítulo 2 el versículo 46 dice al cabo al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas y enseguida dice y Jesús crecía en estatura no en anchura yo crecí en anchura crecí en estatura en sabiduría en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres preguntar deja algo bueno sentarse con los maestros y preguntar deja algo bueno les pudiera luchar cintas perquitos son cristianos y la mayoría tiene más tiempo que yo en el evangelio y deberían de sabérselas más que yo entonces no me les vengo a hablar de esta cita pero para eso les voy a contar una historia rápida y espero ser rápido hablo rápido para que estén abusados en captar todo hace 8 años el señor me llama a través de una persona y hace 6 años lo recibo en mi corazón como Jesús salvador hago esta aclaración porque el primer día que llegué a la congregación y que me dijeron vamos a hacer una oración para que recibas a Jesús en tu corazón a ver como siento y algo congregados y yo me sentía como el raro como el raro y volteaba y yo quiero hacer una oración y yo dije me van a echar bola aquí si digo que no entonces dije si si la quiero hacer dos años después le hice conscientemente dije que Jesús era mi señor y era mi salvador hace 8 años como recibo a Jesús de una manera muy rara en México casi no se da tenía un pleito familiar con mi esposa en México no se da yo era la excepción en ese tiempo mi esposa mi esposa decide llevar una una célula a la casa les platico esta historia y voy a con decidir llevar una célula a la casa y el pastor tenía unos discípulos entre la congregación ojo con esta palabra discípulos en la congregación hay una referencia entre gente que va porque le es grato porque le es cómodo porque le gusta algo de la congregación hay una diferencia entre ellos las ovejas y los discípulos el pastor tenía unos discípulos y mandó dos mujeres a mi casa a que llevaran una célula mi esposa la recordé muy bien una de ellas es Patty está aquí presente yo cuando escribía decía esta mujer le debo mucho le debo mucho bueno definitivamente fue Dios a través de ella pero yo le debo mucho yo cuando la conocí yo pensé que la había capacitado entre el sed de esos que te están hablando y le dices marquenme media hora y te marcan en media hora y en dos horas te vuelven a marcar en dos horas y si no tenés el sed yo dije esta mujer la capacitaron los testigos de Jehová no mañana mañana estaba pasado mañana ahí estaba a los dos días no ahora se le cerraban la puerta la abría ahí estaba yo creo que si le hubiera dicho bien el 29 de febrero se espera cuatro años y llega y llega persistente por la voluntad de ella por la disposición de la gracia de Dios es que comenzamos este camino seguí buscando una cita para escribirla y dije recuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos los envió de dos en dos y si no si los reciben en el pueblo si los saben pero son mis recibidos sacudan en los zapatos y retírense yo creo que esa predica ya no la escuchó pero yo creo que si escuchó yo creo que si escuchó la de la ayuda persistente tanto le voy a dar lata hasta que doble de todo el rodillo ¿por qué? porque creyeron una palabra de su pastor porque el pastor un día de una manera muy relajada Lupita le dijo es que usted no conoce a mi marido mi marido es así y dio toda la mejor descripción que pudo haberse manifestado en ese momento y el pastor te dijo una tranquilidad no te preocupes va a llegar yo no sabía que tenían así como un centro de habitación que mandaban por ti y te trepaban así como de esa manera llegué gracias a Dios a ese lugar recibí a Cristo en mi corazón y empecé con una serie de preguntas desde el principio yo me acuerdo que tuve unos pleitos ahí al principio medio aferrados medio por mi manera de ser tan terca tuve tuve varios pleitos ahí y pasó un suceso muy fuerte después de eso la palabra éxodo no solamente viene en el libro sino es una palabra que representa un mover de multitudes de un lado hacia otro quiero hacer un paréntesis los tu no tienes tu y yo no tenemos el pastor que queremos tenemos el pastor que necesitamos porque Dios no se equivoca pero la inversa también funciona los pastores no tienen los discípulos que quieren tienen los que necesitan porque Dios no se equivoca yo soy un mal necesario para esta iglesia yo y Pepe somos un mal también tú Pepe eres un mal necesario para esta iglesia somos de esa gente que está ahí y hemos cuando les digo esta palabra eso porque cuando yo entré en ese lugar grande y bonito de hecho mucha gente iba porque le agradaba el lugar pero Jesús les dijo a sus discípulos una vez cuando empezó Jesús a transmitir una enseñanza más fuerte les dice que la gente que de tantos que lo seguían empezaron todos a irse y Jesús volteó con los dos y les dijo ustedes que también se van a ir esto es la parte donde voy a finalizar esto pasó hace un tiempo esto pasó hace un tiempo coincidentemente fue en el tiempo que yo empecé a meterme más en la congregación la gente se empezó a ir no asientes otra vez así me sentí yo culpable llegué a preguntarle a los pastores llegué como Judas y le dije ¿seré yo maestro? pero hay una palabra que dice que todo esto era necesario que aconteciera para que se cumpliera el fin era necesario darle una cernidita a la congregación muchos dicen me fui porque muchos dicen se fueron porque Dios le dijo que se fueran pero cuando Dios te dice que te vayas te dice a donde te vayas si es de Dios si no vas a andar buscando tu lugar y no lo vas a encontrar yo un día dije yo no me muevo de aquí hasta que Dios no me diga han pasado 8 años y Dios no ha hablado conmigo de ese tema Dios tiene un propósito todavía para mí aquí el propósito que yo creo que Dios tiene es que yo siga como esta parte que te leía el último que yo siga creciendo pegado a mis maestros que son mis pastores pegado a mis maestros que sigan preguntando mucha gente cree que estoy como Jesús cree que estoy perdido incluso mis padres van y me buscan en lugares donde saben que no va a estar hoy ya saben donde estoy hoy ya saben donde estoy los domingos hoy ya saben donde estoy pero antes me buscaban como si fuera un perdido como si estuviera yo en otro lado y yo estaba sentado preguntando creciendo en sabiduría en estatura en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres hace algunos años también fui a un congreso donde el tierno no recuerdo el nombre ahorita pero el tierno del pastor Conás le tocó compartir como se llama este muchacho de los riotitos Anual le tocó compartir y cuando se subió al estrado allá en misericordia y gracia la pastora Maricud habló acerca de él y le dijo que lo conocía desde que era un jovencito y empezó a hablar de él y dijo la pastora una palabra que nunca se me va a olvidar dijo si por uno valdría la pena predicar el evangelio y ese uno fueras tú por ti hubiera valido la pena le dijo a este muchacho yo también hace un tiempo si el pastor lo recuerda me paré con él y le he dicho varias veces sé que ha sido como dijo Carlos y creo que no ha sido todo el tiempo de bonanza también ajustarnos entre mi pastor y yo costó trabajo lo tuve secuestrado un tiempo en cuestión de la palabra lo tuve secuestrado un tiempo pero yo quiero ser como este hombre y quiero que un día él pueda decir cuando lleguemos como dijo Carlos a los 36 a los 54 o a los 72 años quiero poderlo ver en una silla sentado también ahí como estaba maricón ese tiempo yo compartiendo de este lado y él diciendo que si por uno que si por el que está ahí enfrente hubiera hecho todo esto que ha hecho hasta el día de hoy en estos 18 años yo quiero ser ese uno porque valga la pena quiero seguir literalmente desgastándome muriendo al hombre que está aquí para entregarle cada vez más a Dios a través de que Dios nos ha puesto como autoridades 18 años a los pies del mismo pastor para la gente que tiene los 18 años muchos dirán que fácil es no es fácil dice la Biblia está escrito que hombre con hombre se liman y liman las diferencias entre el pastor y yo para poder ser uno solo porque la iglesia dividida no prospera una casa de vida no prospera tener que limar mis esperanzas con mi pastor con mi pastora con mis hermanos en Cristo con mis amigos que más que amigos se vuelven mi familia no ha sido fácil yo que tengo 8 años creo que 18 no han sido totalmente fáciles pero por gracia por misericordia es que la mayoría de los que estamos aquí estamos en este lugar por obras yo creo que nadie estuviéramos por gracia y por misericordia porque nos enseñen gracia y misericordia es que estamos en este lugar y yo quiero ser ese uno ese uno por el cual él puede decir que si por uno valdría la congregación otros 18 años yo quiero ser ese que valga la pena les doy gracias a mis pastores les doy gracias a los apóstoles que dieron hijos espirituales y a su vez dieron nietos les doy gracias a Dios porque la obra que comenzó con Alfonso no ha terminado aquí está la tercera generación y sigue en el nombre de Jesús lo hemos declarado y sigue y la palabra que comenzó hace no 18 porque con esto quiero terminar yo me preguntaba por qué el éxodo de esta gente que se fue y cuando después de tanto tiempo está diciendo seré yo maestro seré yo maestro seré yo maestro un día volteé y atrás teníamos una lona que dice centro de capacitación para reyes y sacerdotes y la misión de la iglesia esta iglesia será un semillero de pastores un semillero de ministerios es por eso que muchos han corrido porque no somos una congregación convencional es un centro de capacitación para gente que va a reinar y va a seguir compartiendo la palabra de Dios amén Dios los bendice y gracias a Dios por estos 18 años aplausos 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 cuando ungimos a Miguel y a Lili y este mi esposo le dijo en un año y al año este Miguel dijo no nos podemos esperar no ya es tiempo y este es una bendición ver que la obra que Dios empieza y la va perfeccionando y la termina yo recuerdo aquella célula que dice Lili que 22 años no sé con los Mireles que yo empecé y que después de con Laura de con su hermana de Laura fue a casa de la mamá de Pepe y ahí este dejé esa célula a Miguel y Miguel después lo enviamos a pastorear los enviamos a pastorear en esa célula es una bendición para nosotros este ver que perseveren y no solamente yo dijo no solamente yo creo que Dios si nada más hubieras existido a ti tú tú hubiera muerto y yo te quiero decir que como abuela estoy muy orgullosa de ti los amo y eres una bendición ha habido cosas así entre tú y Miguel porque sus temperamentos si ves a los apóstoles tú eres Tomás y él es Pedro y choca pero Dios nos juntó para hacer complemento y ayuda y doy gracias a Dios porque Dios es fiel y la vida de Pepe ha sido un testimonio para sus hijos aquí está toda su familia doy gracias a Dios por todos los demás cada uno de ustedes quiero decirles que siento verdaderamente que detrás de todo esto hay una mujer que ha estado intercediendo por ustedes y que no existiría esto si no estuviera en mi vida porque el sostén de un hombre y de un ministerio es la ayuda idónea que Dios puso espiritualmente entonces sé que Miguel y Lili son uno solo y que Dios los llamó porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de ustedes y el complemento es ustedes dos solos no lo podrían hacer ni uno ni otro yo le doy gracias a Dios por la obra que Dios ha empezado en este lugar por los dones los talentos y porque como decía Manuel es necesario ir menguando para que el que vive en nosotros crezca creo que verdaderamente de aquí en adelante van a ver un crecimiento como nunca antes lo habían visto porque Dios está cocinando algo en nosotros en nuestros corazones en nuestras vidas y es tiempo que nosotros podamos volar como las águilas sobre toda situación y sobre toda circunstancia es tiempo en que la palabra que se ha impartido nos ha eh llevado a un punto yo veo que están como a un punto de un precipicio que si dan el paso equivocado se pierde todo pero es tu decisión estás capacitado para volar sobre todas situaciones sobre todas circunstancias y es tiempo donde las crisis son para que podamos seguir adelante y es tiempo en que Dios va a estar revelando una palabra más fresca más nueva y menguar nosotros para poder ser el instrumento que Dios necesita eh va va veo que entran por ahí muchos jóvenes que van a ser ministrados con poder con sabiduría para poder llevar esas buenas noticias de salvación yo veo que muchas mujeres están bajando muchos hombres están bajando por esa escalera del lugar donde están que no no mucho tiempo van a durar ahí porque Dios ha abierto unas puertas para un lugar muy amplio y y como soñaron y es tiempo de soñar de hablar y ver lo que está diciendo la palabra de Dios para vivir esa vida abundante si Pepe es como siento que eres como un tornillo un clavo te veo que estás así como entrando ahí a muchos no les parece pero eso es un motor y y la prosperidad no solamente en el alma sino en el espíritu y económica está fluyendo y vas a como atornillar lo que se necesite atornillar eres un un fuerte apoyo también para Miguel y para Lili igual que Manuel y muchos otros de ustedes y no recuerdo bien la cara mucho de Carlos pero siento decirte que si has sido fiel en lo poco en lo mucho serás puesto porque Dios este lo que él empezó lo va a terminar y lo va a perfeccionar y hay un fuego en ti el discípulo chiquito que eres como un timoteo serio y eres un timoteo no nomás de Miguel sino también de Manuel y de muchos porque quieres aprender y no permitas que nada ni nadie te apague ese fuego de querer conocer más si tú estás sometido a las autoridades que Dios puso el Espíritu Santo nunca va a permitir que seas engañado ni confundido ni avergonzado y yo les decretó que todo lo que viene lo mejor está por venir y no se cansen de estudiar no se cansen de escudriñar porque ahí se encuentra la vida y la vida en abundancia y nosotros estamos aquí para mostrar esa vida en abundancia en todas las áreas de nuestra vida les amo y muchas felicidades a todos por este festejo gracias 18 años se dice fácil 22 también hace 22 años llegó Lili a la congregación fue la primera que llegó y como dijo Maricú detrás de un gran hombre hay una gran mujer pero todo ministerio está apoyado por el intercesor está apoyado por la gente con visión que está viendo las cosas que no son como si fueron y está confesando al poco tiempo llegó Miguel y bueno Miguel el pastor Miguel llegó y noblemente empezó a servir y empezó a servir en el en el ministerio que no no es muy socorrido valga la expresión él estaba orando todas las tardes él estaba orando más de una hora todas las tardes y él estaba solo en la iglesia y estaba orando una tarde llegó Pepe recibió Cristo pasó el tiempo y Miguel dijo siento el llamado al pastor ayúdame prepárame Lili decía no Maricu no suelta Maricu quiere retener todo yo no yo creo que Dios nos ha dado para dar somos bendición para bendecir y Miguel me dijo ayúdame prepárame un año estuvimos ayudándolo preparándolo estuvo en diferentes células y si en un lugar puedes tener entrenamiento para estar en el liderazgo y para poder aguantar los golpes y las traiciones y todo lo que tú vives en la política el único lugar donde eres capacitado es en la iglesia y bueno Miguel se capacitó llegó el tiempo a volar hijo y llegó el primero de enero del año 2000 y bueno los bendijimos salieron Miguel siguió liderando la célula que se que había en la familia Mirenes y yo puedo ver aquí cinco moveres del espíritu primero fue Carlos creo que fue el primero que llegó y después llegó Pepe a esa célula o no sé si primero fue Pepe y después fue Carlos pero si se fijan en el el prototipo del pastor Miguel es una gente apasionada cuando estamos platicando de la revelación que Dios nos da Lili dice espérate espérate la gente va a pensar que están peleando está apasionado por lo que Dios le está dando porque es un hombre que busca de Dios es un hombre que no se conforma con lo que tiene que va por más y porque va por más porque le gusta dar más y de Lili que puedo decir Lili es para mi gusto es una super maestra es una mujer que con una sencillez te enseña los secretos de Dios pero entre ustedes así desmenuzaditos y dices wow como le hace pero después de Pepe viene Carlos otro hombre apasionado yo veo Pepe y su familia y viene personas a las que les ha hablado veo Carlos está en su en su congregación y ahí va pero luego va Pati otra mujer apasionada que como dijo Manuel no se raja ella va adelante hasta que no como perro de prensa valga la expresión hasta que no trae la prensa esa es su familia y luego viene Manuel fruto de Pati ¿por qué fruto de Pati? porque Pati no lo dejó Pati pero la primera que llegó fue Lupita la primera que llegó a los pies de Cristo fue Maricu el último de la familia fui yo y después viene Sergio y ahí están con la familia si se fijan son cinco tiempos son cinco moveres y cinco es el número de gracia creo que los que están aquí han sido los pilares o están formando los pilares de misericordia están llegando al principio del número ocho son los comienzos Maricu dice van a cambiarse van a tener un auditorio más grande más amplio y yo digo del tamaño del de la bodega es el inventario del tamaño de la bodega es el inventario el tamaño del auditorio va a ser la cantidad de personas que hay se han visto pasar cientos miles de personas uno se queda en otro se van pero yo veo un árbol Maricu siempre Maricu es es el detalle mandante yo soy una persona fría yo voy al grano pero Maricu tiene un detalle siempre quiero llevarles un regalo voy a llevarles un árbol ese árbol ahí lo podemos ver tiene un montón de ramas y cada rama tiene otras ramitas y esa es la función que está haciendo Lili Miguel Miguel y Lili están saliendo ramas pero vemos el árbol está seco porque vendrán aires y volarán las hojas solamente las hojas que no están recibiendo la savia hay gente que se va de las congregaciones pero la congregación es un tronco que sigue con savia y sigue y vendrán nuevos pero aquí vemos como les digo cinco generaciones cinco tiempos del Señor y estamos viendo como el Señor lo va a cumplir entonces yo quiero decirles gracias por su fidelidad gracias por ir adelante y bueno yo hace 34 años vine a Cristo y nada más por lo que veo digo vale la pena haber caminado este tiempo cuando veo el ministerio de sembradores que nació con nosotros hace 32 años aproximadamente José Manuel ahora nosotros estamos acá en Guadalajara siguen Aguascalientes en Guatabasco ya regresó Aguascalientes y ahí está trabajando y cuando volteamos y vemos la cantidad de pastores que han pasado que se han producido de nuestros domos decimos gracias Dios y yo creo que Dios está contento del trabajo que está haciendo Miguel y Lili gracias por el esfuerzo que han tenido gracias por las lágrimas que han derramado gracias por haber aguantado las traiciones que han recibido gracias por ser valientes y seguir adelante con la visión que Dios le ha dado una fábrica de líderes un servillero de ministros y yo le agradezco a Dios por tu vida Miguel y por tu vida Lili gracias y sigan echando ganas porque 18 años es nada vamos para adelante felicidades a todos cuando empezamos de hecho yo salí con la palabra de semillero de pastores pero como bien dijo Manuel va a ser es un semillero de ministros por ejemplo yo veo a Pepe y Pepe es un evangelista nato tiene una carga por el perdido por las almas porque reciban a Cristo se mete a lugares que la verdad yo no me metería que la verdad yo lo admiro Patty tiene un ministerio profético en Ciermes yo sé que todavía falta que se meta un poquito más con es una hija muy amada es una es una gran maestra yo me deleito cada vez que la oigo compartir y yo lo que les puedo decir es aprovechen a sus pastores este hombre y esta mujer valen su beso en oro y más y bueno como estamos esbeltos como quieran valemos mucho pero les dejo con Lili gracias hija por todo tu esfuerzo mi querido pastor es un punto pero es sobre todo mi pastor porque fue primero mi pastor y es algo que no puedo yo dejar de decirle por el lazo que representa para mí el lazo de paternidad yo les quiero agradecer en esta noche faltó mucha gente quizá por el frío quizá por los compromisos pero realmente sí faltó gente les agradezco esos años porque como dice mi pastor son el principio los hijos cuando están chiquitos están en casa con papá y con mamá llega a la mayoría de edad y es tiempo de ponerse a trabajar entonces la iglesia está llegando a los 18 años quiere decir que es tiempo de ponernos a trabajar esta soledad que estén aquí los que están les agradezco realmente es un año en que vamos a empezar a demandarles como adultos ¿verdad? trabajo de adultos ¿verdad? Dios los bendice y los quiero mucho y les gracias es un placer trabajar con ustedes